Mami quiero dedicarte Una de esas de la te antes Sin cadenas ni brillantes Solo tuyo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora no hay Dios que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llama en otra es por ti Yo te juro con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntar Sé que tú has cambiado, pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando otro junte No sé si te acuerdas de cuando éramos menores En la casa de verano vacaciones Toda prendida buscando condones Lo querías hacer en todas las habitaciones Tu papá llamando y tú cerrando la puerta Escuchando raperos de los noventa Llamándome la noche sin que nadie se dé cuenta Las primeras tetas que yo vi por una hueca Y ahora con el tiempo todo cambió Pero mírame a los ojos, sigo siendo yo Ay, yo tenía un plan y todo se cumplió Tú no soportaste el peso y todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya andabas como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mami, quiero dedicarte Una de esas telas de antes Sin cadenas ni brillantes Solo tú y yo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora no hay Dios que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya andabas como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntes Sé que tú has cambiado, pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando a otro junte No sé si te acuerdas de cuando éramos menores En la casa de verano, vacaciones Toda prendida, buscando condones Lo querías hacer en todas las habitaciones Tu papá llamando y tú cerrando la puerta Escuchando raperos de los noventa Llamándome la noche sin que nadie se dé cuenta Las primeras tetas que yo vi por una hueca Y ahora con el tiempo todo cambia Pero mírame a los ojos, sigo siendo yo Ay, yo tenía un plan y todo se cumplió Tú no soportaste el peso y todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí Olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mami, quiero dedicarte Una de esas delateantes Sin cadenas ni brillantes Solo tuyo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora no hay Dios que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí Olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntes Sé que tú has cambiado, pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando otro junte No sé si te acuerdas de cuando éramos menores En la casa de verano, vacaciones Toda prendida, buscando condones Lo querías hacer en todas las habitaciones Tu papá llamando y tú cerrando la puerta Escuchando raperos de los noventa Llamándome la noche sin que nadie se dé cuenta Las primeras tetas que yo vi por una hueca Y ahora con el tiempo todo cambió Pero mírame a los ojos, sigo siendo yo Ay, yo tenía un plan y todo se cumplió Tú no soportaste el peso y todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llama en otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mami, quiero dedicarte Una de esas telas de antes Sin cadenas ni brillantes Solo tuyo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora nadie es que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llama en otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta No hace falta preguntar Sé que tú has cambiado Pero a mí no me culpes No te eché de menos Ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero Estoy buscando otro junte No sé si te acuerdas De cuando éramos menores En la casa de verano, vacaciones Toda prendida, buscando condones Lo querías hacer en todas las habitaciones Tu papá llamando Y tú cerrando la puerta Escuchando raperos de los noventa Llamando Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You play for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Hey Te meto la noche Sin que nadie se dé cuenta Las primeras tetas Que yo vi por una hueca Y ahora con el tiempo Todo cambia Pero mírame a los ojos Sigo siendo yo Ay, yo tenía un plan Y todo se cumplió Tú no soportaste el peso Y todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llama a nuestra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya andaba como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mami, quiero dedicarte Una de esas delateantes Sin cadenas ni brillantes Solo tuyo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora no hay Dios que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llama a nuestra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya andaba como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntar Sé que tú has cambiado, pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando otro junte No sé si te acuerdas de cuando éramos menores En la casa de verano, vacaciones Toda prendida, buscando condones Lo querías hacer en todas las habitaciones Tu papá llamando y tú cerrando la puerta Escuchando raperos de los noventa Llamándome en la noche sin que nadie se dé cuenta Las primeras tetas que yo vi por una hueca Y ahora con el tiempo todo cambió Pero mírame a los ojos, sigo siendo yo Ay, yo tenía un plan y todo se cumplió Tú no soportaste el peso y todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mami, quiero dedicarte Una de esas telas de antes Sin cadenas ni brillantes Solo tú y yo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora no hay Dios que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntes Sé que tú has cambiado, pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando a otro junte No sé si te acuerdas de cuando éramos menores En la casa de verano, vacaciones Toda prendida, buscando condones Lo querías hacer en todas las habitaciones Tu papá llamando y tú cerrando la puerta Escuchando raperos de los noventa Llamándome la noche sin que nadie se dé cuenta Las primeras tetas que yo vi por una hueca Y ahora con el tiempo todo cambia Pero mírame a los ojos, sigo siendo yo Ay, yo tenía un plan y todo se cumplió Tú no soportaste el peso y todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mami, quiero dedicarte Una de esas telas de antes Sin cadenas ni brillantes Solo tuyo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora no hay Dios que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntes Sé que tú has cambiado, pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando otro junte No sé si te acuerdas de cuando éramos menores En la casa de verano, vacaciones Toda prendida, buscando condones Lo querías hacer en todas las habitaciones Tu papá llamando y tú cerrando la puerta Escuchando raperos de los noventa Llamándome la noche sin que nadie se dé cuenta Las primeras tetas que yo vi por una hueca Y ahora con el tiempo todo cambió Pero mírame a los ojos, sigo siendo yo Ay, yo tenía un plan y todo se cumplió Tú no soportaste el peso y todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí Olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mami, quiero dedicarte Una de esas telas de antes Sin cadenas ni brillantes Solo tú y yo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora nadie es que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntes Sé que tú has cambiado, pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando otro junte No sé si te acuerdas de cuando éramos menores En la casa de verano, vacaciones Toda prendida, buscando condones Lo querías hacer en todas las habitaciones Tu papá llamando y tú cerrando la puerta Escuchando raperos de los noventa Llamándome la noche sin que nadie se dé cuenta Las primeras tetas que yo vi por una hueca Y ahora con el tiempo todo cambia Pero mírame a los ojos, sigo siendo yo Ay, yo tenía un plan y todo se cumplió Tú no soportaste el peso y todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mami, quiero dedicarte Una de esas telas de antes Sin cadenas ni brillantes Solo tú y yo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora nadie es que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntes Sé que todo ha cambiado, pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando otro junte No sé si te acuerdas de cuando éramos menores En la casa de verano, vacaciones Toda prendida, buscando condones Lo querías hacer en todas las habitaciones Tu papá llamando y tú cerrando la puerta Escuchando raperos de los noventa Llamándome la noche sin que nadie se dé cuenta Las primeras tetas que yo vi por una hueca Y ahora con el tiempo todo cambió Pero mírame a los ojos, sigo siendo yo Ay, yo tenía un plan y todo se cumplió Tú no soportaste el peso y todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya andabas como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mami, quiero dedicarte Una de esas telas de antes Sin cadenas ni brillantes Solo tú y yo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora no hay Dios que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llaman otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya andabas como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntes Sé que tú has cambiado pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando otro junte No sé si te acuerdas de cuando éramos menores En la casa de verano vacaciones En la casa de verano vacaciones Toda prendida buscando condones Lo querías hacer en todas las habitaciones Tu papá llamando y tú cerrando la puerta Escuchando raperos de los noventa Llamándome la noche sin que nadie se dé cuenta Las primeras tetas que yo vi por una hueca Y ahora con el tiempo todo cambia Pero mírame a los ojos, sigo siendo yo Ay, yo tenía un plan y todo se cumplió Tú no soportaste el peso y todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llama en otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya no hagas como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mami, quiero dedicarte Una de esas telas de antes Sin cadenas ni brillantes Solo tú y yo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora nadie es que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llama en otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntes Sé que tú has cambiado, pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando otro junte No sé si te acuerdas de cuando éramos menores En la casa de verano vacaciones Todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llama en otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mami, quiero dedicarte Una de esas delateantes Sin cadenas ni brillantes Solo tú y yo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora no hay Dios que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llama en otra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntes Sé que tú has cambiado, pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando otro junte No sé si te acuerdas de cuando éramos